Queremos un país donde tengamos la oportunidad de crecer, donde comprarnos una casa, un carro, donde poder tener hijos, tener una familia, donde dejar de tener miedo. Eso yo creo que es lo principal. Hay que salir. Cuando la gente dice cuánto falta, no lo sé, pero los días que sean necesarios vamos a estar en la calle, vamos a estar afuera, no hay vuelta atrás. Yo siempre le digo, esta es como mi lucha final y hay que dejarlo todo en la calle. Así que salgan, acá estamos un montón de gente que los estamos esperando. En verdad que esto está insostenible, cada día hay más problemas, enfermedades, las medicinas no se consiguen, no hay comida. Los jóvenes sonamos con una Venezuela libre, en donde hayan oportunidades de trabajo. De verdad que uno tenga futuro con los estudios, que hayan buenas universidades, que sirvan los colegios, los liceos. Sobran las razones para venir a protestar el día de hoy. Hoy tenemos un objetivo muy claro que es ir al Ministerio de Interior y Justicia y allí queremos decirle al asesino de Néstor Reverol que deje de matar a los estudiantes, que deje de matar y perseguir a los jóvenes, que deje de encarcelar a los sueños que son incarcelables. Nosotros la Venezuela que queremos es la Venezuela de nuestros sueños y esa es la Venezuela más inocente, la más bonita, la que queremos construir, la que vamos además a defender cuando la obtengamos con todo. Porque nos ha costado tanto tenerla, nos ha costado tanto vivir en libertad, nos ha costado tanto vivir en democracia que vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender el voto, vamos a defender la democracia, vamos a defender nuestro derecho a escoger y elegir lo que queramos hacer con nuestras vidas. Eso es la Venezuela que nosotros queremos construir y que sin duda alguna falta muy poco para que lo obtengamos y la logremos. Es una Venezuela libre donde pueda salir, donde pueda disfrutar, donde pueda conocer y no tenga límites de nada. Por eso vengo hoy. Una Venezuela libre donde no nos repriman y tengamos libertad de expresión. Donde ya no tengamos miedo de salir a la calle a cualquier hora y podamos disfrutar como sea. Eso es lo que quiero.